Este jueves, el hispano Francisco Cornejo perdió los ahorros de su vida al ser asaltado luego de salir de un banco en Huntington Park, condado de Los Angeles, en California. La víctima acaba de retirar sus ahorros en un banco cuando fue interceptado por un ladrón, quien logró golpearlo y robar el dinero la semana pasada. Así lo reseñó KTLA-5. Los hechos ocurrieron el 30 de julio, cuando Francisco Cornejo sacó 200 mil dólares de un banco Chase ubicado en Pacific Boulevard y Belgrade Avenue, cantidad que obtuvo por la reciente venta de su casa. Tras salir del banco, cuando ya estaba por ingresar a su auto para marcharse, un asaltante lo interceptó, golpeó, le quitó el dinero y huyó velozmente. Aunque el rostro del asaltante no se logra identificar en el video, se observó que llevaba una sudadera con la capucha negra al momento del asalto. En una página creada en GoFundMe para ayudar a los gastos del hospital y tratar de recuperar el dinero, Cindy Flores, hija de la víctima, agregó que su padre también sufrió un trauma severo en la cabeza durante la golpiza que recibió. Mi padre fue al banco para retirar el dinero que él y mi madre han trabajado toda su vida. Juzgas como vives, ¿cierto? Mi papá, como el hombre honesto y trabajador que es, fue al banco a retirar los ahorros de su vida. Nunca esperó un atacante tan atroz. Al salir del banco, un delincuente lo agredió y se llevó con fuerza la bolsa que tenía con todo su dinero dentro. Los transeduntes dan fe de que mi papá estaba luchando con toda su voluntad. Mi padre fue arrastrado por el criminal mientras ambos luchaban por la bolsa. Explicó Cindy Flores para la página de GoFundMe, en donde hasta el momento han recaudado más de 4 mil dólares y esperan recaudar 200 mil. Cindy Flores comentó en la misma publicación de GoFundMe que sus padres necesitaban ese dinero para superar la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, ya que ambos están desempleados, además de que esos ahorros también estaban destinados para cubrir los gastos médicos y manutención de su abuela de 94 años, el pago de la matrícula educativa de su hermana y para enviar dinero a sus familiares en México y El Salvador. Este dinero fue ganado con esfuerzo y como resultado de años y años de trabajo, enfatizó la hija del español quien perdió todos sus ahorros en un robo en California. Y para más información lo invito a que le dé un clic en el enlace de este video. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de MundoHispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.